muy buenas a todos amiguitos del sabor hoy os traigo aloe lo tengo en este bote de 10.000 litros a un 3% de aroma sobre una base cuenta pg 50 vg y de 4 del 1 del 2019 ahí lo pone 4 del 1 del 2019 vale vale bueno ya he secado los algodones del sol ese el sol ese lleva una resistencia propia mía un poquito constipado voy a vapear a 35 vatios me están dando un valor de resistencia de 0.31 y le he puesto el algodón en los que llevo los he secado y para probar qué nos dice el fabricante el fabricante es que la especificación es un poco rara y un poco yo la leo si queréis nos dice es verde cabeza de todos los jefes vale rey de la vitalidad infinita vamos que vamos como yo no sé si es que se han fumado o qué dice tanto en la naturaleza como en la maceta es imparable y crece como un loco bueno dice intentamos tomar parte de esta de este poder y captar energía verde para el aroma y lo opone lo logré vale bueno según el fabricante vale esas especificaciones vale y luego perdonar pone dice es como debería ser un poco dulce extremadamente aloe vera y muy agradable la fumada total vale total vale fumada total es sabor a la planta de la aloe vera vale con un poco dulce con un poco dulce ok dejémoslo así vale nos recomienda entre un dos y medio no sé por qué dos y medio pero bueno dos y medio por ciento y cinco vale evidentemente tampoco pone el tiempo maceración en otro que hemos visto así que ponía el tiempo de maceración pero en este no bueno a ver lo de siempre vale olé o olor más rico más que como lo podría decir es un olor como flora en una fragancia floral y y y mi cerebro inter interpreta y que tiene algo de dulzor y y como si hubiera un toque Específico Bueno, yo tomo aquí una gotita Que me voy a echar, ¿vale? Esta gotaza ¿Veis, eh? Que no miento, eh, ahí la gotaza Esa ¡Ostras! En boca Es como que Me da un tono floral A una flor Un tono floral Mucho dulzor Un pelín de amargor Pero muy pelín Pelín de nada Pero jolín, ¿eh? ¡Mmm! Me gusta este sabor ¿Qué nos queda? ¿Va a pegarlo? Pues nada, hermoso Que me siento para atrás O que me voy para atrás Vamos Por ustedes Qué rico Qué rico Qué rico Está dulcito Papeado Está dulcito Tiene un toque Tiene un toque Muy leve Cítrico Sobre todo lo que notas A ver, yo la Literalmente La aloe vera No he comido la planta ¿Vale? La aloe vera Sé que se puede comer Que se puede comer Que se puede hacer infusiones Que se puede hacer zumo No lo he comido No se está A ver, sale Me sabe Vapeado Como un toque floral Es más De hecho Tengo algún aroma Parecido a este De flá voraz Que también es floral Que ya lo traeré Que lo tengo que poner ahí A macerar Pero es que no me acuerdo Si ¿Cuál es? Si es En los otros Yo lo En el olor ¿Vale? No sé si es El cengarde O el irán Uno de los dos ¿Vale? Me recuerda a esto A ese toque Tiene el puntito Ese cítrico Que os digo Total Y este Si le potencias Un poquito más El sabor Del cítrico Increíble Del cítrico Un sabor Que a lo mejor Al tener ese toque floral No le va a gustar A todo el mundo Pero Puedo al juego O en mezclar De estas Por ejemplo Tipo Si queréis hacer Un gin tonic Le metéis El toquecito De aloe ¿Vale? Que os va a dar Este toquecillo Cítrico Un poquito Productor El toquecito De ese floral A lo mejor Con el gin tonic Ginebra Puede quedar Bien ¿Vale? Da mucho juego Da Pero mucho juego Incluso Por ejemplo Con Comelo Puede quedar También bastante Rico No sé Son Pruebas Hacer pruebas Pero vamos Imagino pruebas En mi cabeza De que quedaría Y puede quedar bien Puede quedar bien Este La verdad Es que me ha gustado Bastante Y tengo que hacer Alguna otra mezcla Porque Claro Yo A ver Voy probando Y Bueno Y Digo Voy probando Y Sobre estas pruebas Voy apostando Está aprobado ¿Vale? Está aprobado Un poquito Probado ¿Vale? A ver Que sabor Tenía Y os digo Que Que esto Da juego Da juego Este Me ha gustado Bastante